Bienvenidos a otro vídeo de Squad Buster, hoy te traigo un vídeo cuanto menos increíble y es que todo el mundo sabemos que el Rey Royal es un personaje bastante infravalorado pero le ha salido una nueva compañera que es nuestra amiga Jessie, la cual tenemos evolucionadita Bien, tanto el Jessie como el Rey Royal son unidades que abren un cofre y te dan unidades ¿Qué ocurre si mezclas Jessie, que te da una torreta, con el Rey Royal que te va a dar 3 reclutas cada vez que abras un cofre? Pues hoy vengo a traer, llámalo como quieras, un challenge, un reto, pero voy a ganar con estas dos unidades con un combo, con un ejército que se centre en abrir cofres Vamos a echar un par de partiditas, te adelanto que la última partida te va a flipar Ha sido una auténtica locura ver el mapa, te digo quédate al final si quieres flipar, vamos con las partidas Estamos en fiesta de las piñatas, sabemos cuál es nuestro objetivo y nos sale una Jessie para empezar Es decir, esta tiene que ser la partida, si esta no es la partida voy a flipar en colores Te lo digo sin ninguna clase de broma ni mentira Es cierto que estamos en fiesta de piñatas, que eso también habrá que verlo Voy a pillar una Shelly, pero nuestro objetivo, además de Rey Royal en esta partida, es pillar al Rey Bárbaro Que es el personaje que tenemos, voy a pillar por aquí, mira, 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 doble Me ha convocado otra torreta, como me digas que invoco, como me digas que invoco dos torretas Vale, no invocamos, parece ser que ha habido un pequeño bug ahí, no pasa nada, lo importante es participar Cuidadito ahí con ese bot, cuidadito con ese bot Voy a lanzar un rayito para intimidar un poco a los NPCs, a los bots, llamadlo como queráis Pero vamos a intimidarlos Y mientras tanto acumulo buenas cantidades de orito, no quiero perder aquí a mi Jessie Lo bueno, vamos a pillar, pum, por ahí, NPC, fuera Maldita sea, voy a pillar otra Shelly por aquí Vamos a ver, yo creo que podemos contra Dreadpool Increíble nombre, mejor persiana Vamos a matar a este player, sin lugar a duda, a no ser que invoque otra Jessie ahí Que me ha invocado de repente, pero yo tengo un buen ejército y no dudaré en utilizarlo A ver, tenemos una bomba por aquí Es cierto que tenemos un cañoncito, el cual ahora mismo no quiero utilizar Bueno, pues ahora sí lo quiero utilizar Válgame, válgame la redundancia Ahora, ahora, cuidadito ¡No sale el Rey Royal! No sale el Rey Royal, no me lo puedo estar creyendo Primera partida, vamos a utilizar el Rayo Mira, nos dan un espiritito de hielo Que a propósito, mañana, mañana abriremos los que nos faltan Ya lo tenemos, es decir, ya tenemos el Wombo Combo Ahora, necesitamos a un Rey Barbarito por donde podamos Mr. Rocha, Mr. Rocha, estás complicado, eh Mr. Rocha, estás complicadete, no te voy a engañar No te quiero engañar, huye ¿Qué necesitamos? Otra Shelly, por ejemplo El Rey Bárbaro, eh Lo digo muy en serio, el Rey Bárbaro es súper clave Porque nos va a dar más velocidad de ataque a los reclutas Que vayamos invocando una max, también es muy buena unidad No lo vamos a negar Pero sigo diciendo... Madre mía, nos sale un cañón para invocar aquí Fijaros, eh Fijaros, otra Bea, cuidadito aquí Madre mía, fijaros, fijaros lo que sacamos de aquí, eh Madre mía del señor que se enfrente a nosotros Se va a encontrar semejante regalito Es cierto que un único Rey Royal no termina de ser muy bueno Voy a utilizar una llave ¿Por qué? ¿Y por qué no? Es la pregunta, ¿sabes? Es decir, hay que aprovechar nuestro momento Eh... vamos a abrir por aquí una llave ¡Oh! Tralles y fusionadas Vale, vale, vale Ahora las torretas van a ser más grandes Rey Bárbaro, eh... Need you Need you como... como nadie, eh Tenemos que abrir el cofre de en medio, chicos Porque aquí ya tenemos reclutas Bueno, el cofre de en medio Lo que se dice en medio no hay cofre Siempre confundo Otra Jessy Otra Jessy Me parece espectacular por si perdiéramos a la que tenemos Eh... por si las moscas Tú sabes lo que se suele decir Ahora mismo estamos algo alejados Pero no os preocupéis Se confía Tenéis que confiar en el corazón Necesito abrir el cofre de allí Que es el mayor problema Vamos a abrir la Max Ahora mismo tenemos... En cuestión de oro no va a ser el problema Ahora, en cuestión de puestos Tenemos que intentar que los jugadores vengan a por nosotros Vale, vale, vale No, no, no Todavía no, todavía no Es cierto que no estamos listos Es cierto que no estamos listos Vale, 30 segundos Como no ganamos con esta composición Me voy a echar a llorar, eh Me voy a echar a llorar Fijaros Perfecto Han abierto un cofre por ahí Me voy a ir al medio Lo abro aquí en medio Me da el Rey Bárbaro Me da el Rey Bárbaro Es decir Ahora sí que sí Ahora sí que sí Pipipín Perfecto Eh... los reclutas que están ahí eliminando 17 segundos para que explote la mina Ahora sí que sí Pipipín Pipipón Cuidado, este jugador puede venir a por nosotros Vamos a abrir un cofre épico Pillamos un Rey Bárbaro Y ahora nuestras unidades Ahora sí que sí o nunca Nuestras unidades se están enfrentando No me lo puedo estar creyendo que vamos a perder, eh No me lo puedo estar creyendo que vamos a perder No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo Tenía una mega Tenía una mega No puede ser Bueno, en el consuelo de... En el consuelo de mi derrota Diré que voy a abrirme un cofre Y que me va a dar una... Algo Perfecto Cuatro matones Puede... Solo puede que esta partida haya ido No tan bien al final Puede ser, eh Puede ser Pero no desconfiamos Voy a pillar un pollo Porque confío 100% en que en esta partida sí lo vamos a obtener Es decir Está claro que es un objetivo un tanto difícil No nos vamos a engañar Pero confío en Jesse Es decir, es una... Mira, un montapuerquitos Que nos va a acompañar en el terreno En la batalla Chicos, es que si no ganamos me voy a echar a llorar No te voy a engañar, eh No te voy a engañar A ver Una vea Una vea nos puede venir maravillosamente Siempre y cuando encontremos Lo que viene a ser una abeja, ¿no? Si encontramos la abeja Que creo que está ahí arriba Voy a aprovechar para pillar otras botitas A ver, a ver, a ver Ah, mira Acabo de ver la abeja de en medio Tenemos abejita en medio Tenemos abejita en medio Pum, pum, pum Perfecto Vamos a lanzar rayito Pillamos otra... Otra señora vea Mientras buscamos y esperamos a nuestra Coleguita Jesse Y a nuestro coleguita el rey Vamos a seguir farmeando Fijaros que ahí arriba tenemos Eh, cajita azul Tenemos cajita azul Bueno, tenemos muchas cosas aquí arriba Si nos saliera ahora Bueno, no nos ha salido Vamos a lanzar un rayo Y un cañón para que entretenga Voy a venirme a por el espíritu Porque nos sigue dando muchos recursos Eh, vamos a pillar esto Porque ya que nadie coge las cajitas No seré yo el tonto que nos los coja Farmeamos los espíritus de en medio Que creo que Bueno, sigue siendo un buen punto Matamos por aquí Matamos por allá Vamos a pillar Lo que viene a ser Eh, es... Oh, Rinax Rinax me acabas de dar una buena No te negaré Que me acabas de pegar una buena Pero seguimos esperando Minuto 2.27 que se acerca Vamos a huir por acá Alguien ha destruido mi cañoncito Me pongo muy triste Fijaros que podemos matar a Rinax Este, eh... O no O sí Perfecto Sexto lugar Que... Oh my god Cuidadito, cuidadito aquí Puede que ese player Quiera venir a por nosotros No lo voy a permitir Estamos a nada Del minuto 2 Tenemos bastante horito Si el dogmina este Se quiere enfrentar a nosotros Creo que va a salir perdiendo Gracias a las abejas Pillo a Selly Por el miedo que puedo tener A que otro player venga Dame por favor a Jessie La necesito ya Me sale una Jessie FXTV Wonder Se confiaba Es decir ¿Quién no ha confiado En que el combo va a salir Para final de la partida? Porque quien me diga Que no confiaba Se va a llevar Trememunda paliza Vale, tenemos ahí a... No sé si es un bot O es un player teniendo miedo No seré yo quien lo juzgue No seré yo quien lo juzgue Pero me acaban de dar una B Entonces Ven aquí Ven aquí Sin problema Yo me enfrento a ti No me mates a Jessie Que me vuelvo loco Madre mía Como acaba de explotar Este tío Yo no sé si era player o no No te voy a engañar La verdad No te voy a engañar Dame, 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 dame Pi, 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 pi Perfecto Tenemos bastantes recompensas Las tenemos No la liemos No la liemos Abrimos un cofre por aquí Nos han matado a muchas unidades Me acabo de fijar Pero no pasa nada No pasa absolutamente nada Tenemos una torretita Realmente rico Nuda Tenemos todavía la posibilidad Y tenemos un montapuerquitos Que nos ayuda En todo este trayecto Y en toda esta batalla El último minuto va a empezar Entonces el Rey Royal Tiene que salir Ya, de ya, de ya ¿Vale? Entonces Rey Royal Ha salido Confiábamos Confiábamos en el Rey Royal Y ahora tenemos Una buena cantidad de unidades Que nos van a ayudar a Bueno Nos sale el Rey Bárbaro Gente Nos sale el Rey Bárbaro Si en esta partida De farmeo De destrucción Y de rotura de sueños No lo hacemos Ya no Nada se puede Rey Bárbaro Rey Bárbaro El Máquina Madre mía Como vas a caer Máquina Que ha abierto un cofre ahí En el último segundo Vamos a abrir por aquí Las congelaciones Perfectísimo Último lugar El bicho El bicho Que nos da un Mortis El bicho que nos da un Mortis Perfectísimo Ahora mismo Ahora mismo no debería poder Nadie con nosotros Vamos a ver si podemos destruir A este cofrecito Perfecto Para invocar aquí El Madre mía Fijaros como tenemos Como tenemos el campo controlado Vamos a invocar por aquí Otros reclutitas Otros Rey Royal Que nos vienen maravillosamente Madre mía Como tenemos el campo aquí Controladísimo Bueno Que de que A ver si podemos pillar más gemas A ver si Ay Que bien Que bien jugado Gente Si señor Oye Una partida muy completita A 10 A 10 Con el combo Bea Rey Royal Y Jessie Que auténtica Locura Brutalísimo Me ha encantado Te lo digo Te lo digo Sin ninguna clase De problema Bueno y nos sale Un cofre Epicardo De la muerte Está guapísimo Está guapísimo O no está guapísimo Buah Partida última Que me ha parecido Una auténtica locura Me ha flipado Creo que Con Pam Hubiese mejorado Muchísimo la sensación Y las curas Y es el combo Definitivo Pero en este caso He ido a por los dos Que al abrir un cofre Te dan unidades Que atacan Me ha parecido brutal Me ha parecido increíble Y creo Ya digo Que si os gusta Puedo traer el combo Al completo De todos los que abren Cofre Contadme si lo habéis probado Veis que el Rey Royal En realidad Junto al Rey Bárbaro Comba Muy pero que muy bien Dejadme en los comentarios Que opináis Y nos vemos mañana En el siguiente vídeo Bye 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 ¡Gracias!